Hay que insistir, de Susana o la Onda. Si hay algo en el mundo que no me gusta nada, es la hora de ir a dormir. Pero lo único bueno de esa hora es cuando llega el momento en que me cuentan un cuento. A veces el momento no llega porque no es fácil encontrar quien me lo cuente. Por eso les recomiendo ponerse firmes, llevar un libro debajo del brazo y salir a recorrer la casa pensando siempre con la idea fija. Hay que insistir, siempre al primero que veo es a Pimpo. A él sí le gusta acostarse temprano. Está en su cucha hecho un rollo. Mira como para saludar, pero está a punto de dormirse. ¿Me contás? Le pido a mi papá, que está lavando los platos. Justo ahora, imposible. Hoy me tocó lavar y tengo todas, toditas las manos enjabonadas. Mañana, Pipe, mañana te cuento. A mamá esta vez no le pido, porque está corrigiendo unos exámenes para llevar mañana tempranito. Y le falta un montón. Pero igual sigo buscando, con la idea fija. ¡Hay que insistir! Justo mi hermana Mica está mirando tele. ¡Y allá voy! ¿Me contás, Mica? Le pido. Pipe, acabo de llegar. Hace un frío bárbaro y recién estoy cenando. ¿Tiene que ser ya mismo? Me pregunta Mica. Mejor mañana. Mañana te cuento. Te lo prometo. Ya me imaginaba. Es una egoísta. Siempre tiene un buen motivo para no contarme nada. ¡Hay que insistir! Salgo con la idea fija y sigo mi camino. Nacho, mi hermano más grande, es seguro que me cuenta. Siempre está arreglando la computadora. Y es lo más grande que hay. ¿Me contás? Le pido. Mira, Pipe, dice. Tengo toda la computadora desarmada. Perdí dos cables fundamentales. La máquina no reconoce. La tarjeta de memoria. No encuentro el puerto USB, ni la conexión del teclado, y tampoco la conexión de la impresora. Estoy complicadísima. Si no, ningún problema. ¿Te hubiera contado el chancho con tos? ¡Qué lástima! Si me falló Nacho, estoy frito, pienso. Estuvo a punto, y justo me iba a contar el chancho con tos, que es uno de mis cuentos favoritos. Con mi hermano más chico, no se puede contar para nada. Dicen que cuando crezca, va a ser más divertido. Pero por ahora, es un desastre. Solo llora, come y duerme. Hay que insistir. Continúo pensando con la idea fija. Pero ya no queda nadie en casa. ¿A quién pedirle? Y se está haciendo tarde. Pero cuando menos lo pienso, ¡Bien! Tengo una idea. Ya sé a quiénes pedirles. Puedo probar con los personajes de mis cuentos. Y por suerte, conozco unos cuantos. Tomo un pulso, ¡y allá voy! Caperucita roja, ¿me contás? Si no tuviera que llevarle las compras del súper a mi abuela, te contaría. El licor de menta, las manzanas, los tres kilos de yerba, las dos latas de atún, y tres duraznos en almíbar, el pan y la verdura. Y el chocolate para mí. Pesa bastante. Tengo que cruzar el estacionamiento, caminar dos cuadras. ¿No querés ayudarme con las bolsas? Por las dudas, te recomiendo pasar a otro cuento. Porque me comentaron que en este anda un lobo y dicen que no es de confianza. Gracias. Y no te preocupes, conozco muchos cuentos. ¡Ya sé! Si los chanchitos, como son tres, alguno tiene que tener tiempo para contarme, aunque sea un cuento cortito. ¡Hay que insistir! Pienso con la idea fija y salgo a la búsqueda de los tres. ¡Qué mala suerte! Justo cuando los encuentro, estaban todos metidos en la casa de paja y el lobo, que no sé si era el mismo que me dijo Caperucita Roja, pero tenía cara conocida, estaba a la puerta y gritaba como un loco. ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y la casa derribaré! Creo que esta vez no voy a insistir. No es el mejor momento para que me cuente. Tampoco me acuerdo del teléfono de los bomberos y ni siquiera sé si un lobo que grita y sopla es un caso para los bomberos. A la bella durmiente no le pido, porque seguro que si no está dormida, se hace la dormida. Nunca me cayó muy bien esa bella. Nocho es demasiado mentiroso y a lo mejor me dice que me cuenta y después no me cuenta nada. Voy a probar con un dragón. Lo vi en un cuento y justo estaba dispuesto a ayudar. ¿Me contás? Le pregunto. ¡Claro que te contaría! Yo siempre salgo en los libros con princesas, castillos y magos. Pero la verdad es que no sé leer muy bien y cuando veo toda esa cantidad de letras juntas me pongo tan, pero tan nervioso que me sale fuego por la nariz. Deja, deja nomás. No te compliques. Ya es muy tarde y justo me vino todo el sueño junto. Y salí corriendo. ¿Y si pruebo con el libro del carnaval? Recuerdo que había una comparsa de tamborileros. Eran muchos y parecían macanudos. ¿Me contás? Le pido a uno de ellos. Me encantaría, pero no puedo salir del desfile y faltan como dos horas. Si me esperás despierto, a la vuelta te cuento. No, deja. Dos horas es mucho tiempo y me tengo que ir a dormir. ¿Ya te lavaste los dientes, Pipe? ¡Pipe! Cuando parecía que no era mi noche de suerte, llegó la abuela y desde abajo gritó. ¿Ya te lavaste los dientes, Pipe? Y como yo ya tenía los dientes lavados, salimos corriendo a meternos en la cama con el oso panza, el libro y las dos sonrisas más grandes que puedan imaginar. La mía y la del oso, porque a los dos nos gustan los cuentos. Y mientras esperamos a la abuela, pienso, siempre hay que insistir. El oso panza solo sonríe. ¿Será que los osos de peluche piensan? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Mua!